de manera inmediata, porque el tiempo apruebe señores. Yo vi una información que me pareció interesante, que en breve se la voy a mostrar. Señores, la comida del futuro, el arroz del futuro, mírenlo acá, un arroz rosado, escuchen lo que dice por acá. Dice, científicos desarrollaron o desarrollan un arroz rosa, ultra, ultra nutritivo. Es el alimento del futuro, ya ustedes saben. El alimento del futuro para los que les gustan comer mucho arroz, o los que nos gustan comer mucho arroz. Ya sabemos que se está desarrollando un arroz nutritivo. De color rosado. Entonces, señores, vamos de manera inmediata con las informaciones que tienen que ver con las ayudas sociales, que yo sé muy bien que esas son las informaciones que a ustedes más les interesa, ¿verdad? Entonces, tengo para decirles que, tengo para decirles que, atención, atención señores, esto es una jornada de inclusión social, esto es el viernes, sábado y domingo. Escuchen bien, señores. O sea, mañana, pasado y tras pasado, como dicen. Viernes, sábado y domingo. Jornada de inclusión social en el parque de vivienda. Recuerden que en esas jornadas de inclusión social, ahí están los diferentes tipos de operativos de inscripción para la tarjeta. Las personas que tienen problemas pueden ir a reclamar en Hades. También está Senasa para inscribirse en el seguro y muchísimos servicios más, incluso servicios médicos. Así que ya ustedes saben. Quiero que sepan que hay operativos de cambio de tarjeta. Señores, si ustedes quieren ver los lugares de cambio de tarjeta, tienen que saber que ya yo estoy manejando informaciones de algunos operativos que se estarán realizando en el territorio nacional, que ustedes no lo van a ver ahora publicadas en la administradora de subsidios sociales. Así que ustedes aprovechan y no se pierdan las informaciones que damos principalmente en la noche. Así que ya ustedes saben, hay operativos de cambio de tarjeta el jueves 20. Escuchen bien, jueves 20, viernes 21 y sábado 22 en el Club Osorio de Boca Chica. Club Osorio de Boca Chica. Viernes, no, jueves 20, viernes 21 y sábado 22. Así que ya ustedes saben. Club Osorio de Boca Chica. Entonces, señores, en la zona de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, hay operativo el 28 también. Y Hades informa, señores, la administradora de subsidios sociales, Hades les informa que es a tal 30 ya. Señores, es a tal 30 que esta tarjeta que son de banda estarán funcionando. Entonces, tienen que hacer la diligencia para hacer el cambio. Miren, señores, estamos en medio de un apagón. Ustedes me disculpan, ya esto se está haciendo de costumbre. En la mañana la luz siempre se va y en la noche también, para que tengan una idea. Pero lo importante es que le estamos subiendo las informaciones como quiera. Miren, quiero que sepan una cosa y yo quiero ser muy claro con las informaciones que nosotros le vamos a dar ahora. Y es que hay algunas personas que cuando se verifican en la página de cambio de tarjeta, le dicen que no están de cambio. Le voy a decir una cosa. Esto tiene que ser un error del sistema. Porque si usted tiene una tarjeta de banda la que no es de chique, es de la tarjeta vieja, de esa que nosotros le estamos presentando en estos momentos, usted sabe que está de cambio. Entonces, aproveche el primer operativo que esté en su zona, aunque en el sistema le diga que no. Llévese de mí, que yo sé muy bien lo que le estoy diciendo. Aunque en el sistema le diga que no, vaya a cambiar su tarjeta. Si está de cambio. Porque después se van y no vuelve. Estos son los últimos operativos que van a hacer. Para que tengan una idea. También tienen que saber una cosa. Que hay mucha gente que ya tienen su tarjeta nueva, que ya la cambiaron. Tienen la mío del banco de reserva. Señores, el que tenga la mío del banco de reserva y le está funcionando bien. Olvídese de tarjeta ya que ya usted resolvió su problema con la tarjeta. Esa tarjeta no hay que cambiarla. Pero si usted tiene la blanca, la nueva, de chi. Tampoco hay que cambiarla, aunque en el sistema le diga. Porque el sistema está teniendo una locura terrible. A quien están, oigan bien, el sistema. A mucha gente que están de cambio le dicen que no. Y a mucha gente que no están de cambio porque ya la cambiaron le dicen que sí. O sea que hay una locura terrible en ese sistema. Así que llévese de mí, señores. Llévese de mí. Siguiendo por acá. Me estaban pidiendo este número de teléfono. Miren, ese número de teléfono que yo les voy a presentar. es un número de teléfono en el cual llamaron a una señora que tiene un niño discapacitado para si quería convertirse en cuidadora de superate para que cuide a su propio hijo. Y le van a pagar por eso. Por cuidar a su propio hijo. Eso está heavy, ¿verdad? Pero déjeme decir una cosa. Al parecer, ellos están decidiendo que esos cuidadores son los que ya tienen familiares con la discapacidad. Ellos se están comunicando con ellos. Pero de todo modo, yo les traigo el número de teléfono. Si usted quiere, usted llama y se informa mejor. 849-630-7527. Llame en el día, señores, los interesados. Bien, entonces, siguiendo por acá, tenemos un comentario que le queremos leer, que dice Quiero saber por qué me dicen que no está de cambio mi tarjeta. Porque es de la verde. Mi tarjeta es verde. Toda la tarjeta verde está de cambio. Toda, toda. Ya yo apliqué eso. Eso parece un error del sistema. Cámbiala como quieras. Valle a los puntos de cambio. Entonces, tengo otro mensaje por acá, que se lo quiero leer. Que dice lo siguiente. Hola, santo. Te mando este mensaje. ¿Para qué denuncia? Señores, esto es una denuncia seria. Esto es una denuncia seria. Pero voy a decir, supuestamente, porque no tengo las evidencias, simple y llanamente me dieron la información y la voy a pasar por acá, para que se tomen cuenta y le demos seguimiento. Esto es una denuncia para la escuela Nelly, Nelly Biangí. Fe y Alegría. Fe y Alegría. En el almirante. Están vendiendo los uniformes, señores. Esto es terrible. Entonces, dice que Dios, que dio el gobierno. O sea, están vendiendo los uniformes que dio el gobierno. La escuela es de monjas. Ellas nunca dan los uniformes que el gobierno da. Ellos lo venden. Dicen, ah, pues esta gente no son fácil. Estas monjas no son fáciles. A mí me gustaría que si alguien que me sigue de esa zona, tiene conocimiento del mismo tema, me gustaría que se comuniquen conmigo para que me den más informaciones. Porque a veces es bueno escuchar diferentes vertientes, ¿verdad? Diferentes opiniones de la gente. Entonces, siguiendo por acá. Hola, santo. Yo quiero saber. Oigan bien. Yo quiero saber. Si la televisión. Plama no se va a ver tampoco. Miren, esto tiene que ver. Con la. Con el apagón análogo, señores. Recuerden que la cajita que se están entregando. Es porque los televisores análogos no estarán recibiendo. Esa señor análoga. Análoga. Hay una. Habrá. Otro tipo de señal que es digital. ¿Me entienden? Pero si estamos hablando análogo, señores. Análogo. Tienen que saber que un plasma. Un plasma. No es análogo. Un plasma. Un plasma. Es digital. Un plasma. Es moderno. Un plasma. Señores. Es tecnología moderna. Entonces, no hay ningún problema con ese equipo. Para que sepan. Si tienen su televisor moderno. No hay ningún problema. Eso con los televisores vieron. Entonces, señores. Tenemos otra información por acá. Miren ese comerciante. Oigan lo que dice el comerciante. Dicen. Cada 15 días. Sube 100 pesos. El saco de arroz. Según los comerciantes. Ustedes escucharon eso, señores. Cada 15 días. El saco de arroz. Sube 100 pesos. ¿Hasta dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde vamos a llegar, señores? Con el precio de la canata básica. Miren. Yo hace varios días hice un comentario con respecto a. A unos equipos militares rusos. Que llegaron a Cuba. Entonces, déjenme decir una cosa. Dice. Estados Unidos movilizó. Un submarino. Aguantánamo. Tras llegada. De la flota naval rusa. A la Bahama. Miren. Está pasando una situación. Aquí se está jugando. Y no se están diciendo las cosas como son. Como Rusia. Sabe que su enemigo es Estados Unidos. Y que en cualquier momento. Suye un ataque. Dentro del territorio ruso. Por parte de Ucrania. Ellos entienden que si eso sucede. Los culpables van a ser Estados Unidos. Entonces Rusia mandó. A Cuba. Ya que son aliados. Cuba y. Y rusos. Los rusos tienen. Una buena comunicación. Ellos enviaron unos. Unos equipos militares. Mandaron buques. Y submarinos también. Pero eso es para estar más. Eso con cuentos. Yo vinieron con cuentos. Con respecto. A uno. A unas actividades que iban a hacer. Pero eso es mentira. Señores. Eso es para estar más cerca de Estados Unidos. Eso es una amenaza. A Estados Unidos. Para que tengan una idea. Así que está en la cosa señor. Una guerra fría hay en estos momentos. Quiero que sepan que los que llegaron ahora. Que se suscriban al canal. Si todavía no lo han hecho. Que le den a la campanita. Para que le lleguen. Todas las notificaciones. Y también. Denle me gusta. Si le gusta. Nuestro contenido. Miren. Les voy a poner nuevamente. Las informaciones. Así que ya ustedes saben. Me pueden escribir por Instagram. También. Estaremos revisando. Los comentarios. En breve.